Para mí la Navidad duele a familia, amor, a comida y a paz. Navidad es muy especial en mi casa porque arreglamos el pinito, ponemos las luces y la verdad nos reunimos como familia para estar un tiempo juntos y pasarla bien. Como siempre andamos para arriba y para abajo por los tiempos, nos reunimos en casa de la familia de mi esposa, sus tías son las que preparan toda la comida y ahí pasamos la Navidad. Pavo, romeritos y bacalao, es lo que hacen todos los años. Para mí la Navidad duele a familia, amor, a comida y a paz. Que todos puedan pasarle en familia y que esta Navidad todos tengan un regalo. Como todos los esposos creo yo, una temporada la pasan con la familia de la esposa y una temporada con la familia del esposo. A mí me toca con mi familia año nuevo y como mi madre no está aquí, nos vamos con ella a pasar año nuevo. Yo creo que el mensaje más importante es que abramos nuestro corazón y que demos paz a todas las personas que nos rodean y amor y que lo que damos recibimos. Feliz Navidad y feliz año nuevo para todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.